Hola que tal amigos vamos a tener por aqui unos intros que estan en tono de sol Acabo de conseguir una corrente de sol Corrente de sol, vamos a hacer unos intros de señor Beto Quintanilla Este tema que tengo que ir a la mano, que me lo tengo que echar en el cerebro Porque no lo puedo poner, no tengo los derechos Se llama enfrentamiento federal de Beto Quintanilla Y dice mas o menos asi Ton de sol Asi de corto esta el intro Esta cortito, otra vez vamos a hacerlo Bueno esta es el intro Vamos a hacerlo despacito Empezamos con la nota de Re Pasón Re Sol Ahí mero Puede ser el triple El triple O sencillo Ok pero el triple se ve bonito ¿Ven? Otra vez Despacio Otra vez Despacio Otra vez Estoy echando la nota de 3 Estoy echando la nota de 3 Otra vez O puede ser sencillo O puede ser sencillo Y luego la nota de 2 Y luego la nota de 2 Para 1 Primera Y para hacer la primera Primera para primera Escala La ultima es para dentro Completo Completo Ah Me falta este 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Aquí 12 Y eso es todo amigos Eso se llama enfrentamiento federal intro Saludos